El ángel de tu salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tosferina. Acomete mayormente a los menores, pero también a los adultos. Llegan a tener ese tipo de manifestaciones, ese tipo de padecimiento. Que es realmente bastante agresivo, bastante fuerte. Puede ser mortal en los menores. Bien, es una bacteria. Así, sencillamente. Es una infección por bacteria. Y bueno, le llamamos nosotros a esta afección tosferina. Tos convulsiva, porque esa es la manifestación. Y también pertusis. Bueno, esto obedece al nombre de la bacteria. Pertusis. Así que podemos hallar en varias publicaciones que dice pertusis y vamos a entender que es tosferina. Bien, puede causar complicaciones muy severas. Ya mencionamos, tristemente, ¿no? Puede provocar, pues, riesgos mortales. Por lo tanto, merece atención pronta. Sobre todo, estamos mencionando que los bebés y los niños, pues, son los más afectados en cuanto a severidad se refiere. Pero bueno, podemos padecer tosferina cualquiera porque es una infección por una bacteria que, pues, altamente contagiosa. Hasta el 80%, imagínense, de las personas que están en contacto con otra más, pues, van a tener un alto porcentaje de contagio. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que estamos mencionando, pues, una tos convulsiva, o sea, imparable, no se detiene. De día y de noche, la persona queda agotadísima, queda debilitada, queda extenuada y con mucho dancho en las vías respiratorias. Entonces, por ejemplo, podemos entender que se manifiesta como una bronquitis porque se oye muy profunda. Decimos, se escucha hueca, cascajosa, perruna, para tratar de explicar exactamente cómo es, cómo lo percibimos, cómo lo vemos, para que podamos atender con protitudo a la persona que tiene ese tipo de tos. El tipo de bacteria que está provocando este padecimiento es Bordetella pertussis, por eso también le decimos a la tosferina pertussis. Esto para que nos oriente bien, ¿no? Que tenemos que utilizar, desde luego, tenemos que utilizar plantas antibacteriales, ¿verdad? Porque es una bacteria. No es suficiente nada más hacer sucumbir a la bacteria porque causa daños. Entonces, por ejemplo, daños que duran tiempo, duran meses para recuperarse. La persona que ya lo padece, pues va a tener algunas secuelas que va a tener que ir atendiendo. Lo decimos, ya se me quitó la tosferina y, bueno, excelente. No, el tratamiento sigue. A veces por meses y esto hay que explicarlo para que se comprenda bien, ¿no? Por ejemplo, provoca necrosis o sea muerte del epiterio respiratorio. Tenemos que agregar a nuestra fórmula mucoprotectores. O sea, es una acción terapéutica que tienen las plantas. Así se llama. Planta con acción mucoprotectora. Primero que nada hay que proteger. Después hay que regenerar los daños que ya se ocasionaron. Si es que nosotros iniciamos un tratamiento lento, ¿no? Con prostituto. Lo dejamos para después y luego ya arribamos con nuestros recursos, pero ya hay daño. Entonces, lo primero es proteger. Después, durante la convalescencia, habrá que regenerar porque ya hubo un daño, una necrosis. O sea, muerte de tejido, del epitelio respiratorio. Es más intenso en la tráquea. O sea, sí es profundo. Entonces, esto resulta en una alteración de la consistencia de la mucosidad. Aquí es como vamos a ver que la mucosidad es densa. Es glutinoso. O sea, es glutinoso. Es pegajoso. Es difícil de espectorar. Ah, miren, aquí surgió una nueva acción terapéutica que habrá que agregar a nuestra estrategia para iniciar la elaboración de la fórmula. Tenemos que utilizar plantas espectorantes. Las plantas espectorantes, pues, son exactamente para sacar la bucosidad, la flema, lo que está trincado, denso, ¿verdad? ¿Y cómo se logra? ¿Qué es lo que hace la planta espectorante? Pues, lo que hace es fluidificar, adelgazar, suavizar, permitir que brote, que salga, que se desplace hacia el exterior. Esa flema que, pues, está ahí constante, está trincada. Y, bueno, al interior, pues, tenemos que buscar que, por la mecánica natural de nuestro organismo, de nuestras vías respiratorias, pues, salga ese moco. Porque, si no, el mismo calor orgánico, o sea, nuestra temperatura corporal, la humedad de nuestro cuerpo, pues, hace que prospere en esa mucosidad la bacteria de la cual queremos librarnos. Entonces, lo que menos queremos es que prospere esa bacteria. Es así como vamos iniciando nuestra fórmula, voy a explicarlo debidamente para que ustedes, pues, entiendan el concepto de cómo es la elaboración de una fórmula magistral en base a lo que estamos observando, a lo que refiere el paciente, en base a lo que conocemos y en base a nuestra experiencia. Bien, entonces, pues, ya comprendimos que es un vacilo gram-negativo, así le llaman, tu clasificación, así es, y es Bordetella pertussis, produce una toxina, ¿verdad? La toxina pertussis. ¿Por dónde entra este microorganismo, este germen? Pues, entra directamente por las vías respiratorias superiores. Entonces, pues, esa toxina, la exudación, el desecho que tiene esta bacteria, es la que está provocando los daños. Y bien, el reservorio, decimos, entonces la podemos encontrar, en donde esta bacteria, digamos, anida primero, ¿no? O de ahí brinca y se contagia, únicamente en el ser humano, ¿sí? Entonces, ese es el reservorio, el ser humano, o sea, otra persona infectada, y, pues, en sus vías respiratorias, ahí es donde está anidando. Así es de que la fuente de infección sería, ¿qué? La persona enferma, ¿no? Aunque también se diga que algunas personas están vacunadas, pero, aún así, sí contagian. A lo mejor a ellas les da una afectación, una sintomatología más, más suave, más ligera, saber, ¿no? Pero, esta infección, pues, puede transmitirse a través de la exhalación. Uno respira y trae el aire humedecido, pues, con el germen. O cuando tose la persona, pues, hay que ver que tiene ese acto reflejo de estar tosiendo y tosiendo y tosiendo, y, pues, esparce en el ambiente. Y, con un viento, aunque estemos a unos 8 o 10 metros, pues, pudiera llegarnos. Ese es el problema. Que flotan, y luego caen superficies, y, bueno, más fácil, ¿no? De todas maneras, hay que cuidarnos, ¿no? Bastante. Pero sí hay que comprender, cuando uno tiene este tipo de afección, cómo atendernos correctamente, de manera certera. Pues, vemos que hay un periodo de incubación. Siempre nos dicen que es de 7 a 14 días, aunque pueden ser más. Siempre que, si nos dicen 15 a 14 días, pues, más bien tenemos que aumentar por lo menos una semana más, por si acaso, ¿no? Calculamos bien nuestros tiempos. Ahora, la capacidad de contagio, volvemos a repetir, es del 80%. Muy alta, ¿no? Entonces, al principio, ¿cómo empieza? Con un catarro, ¿no? Una constipación. Decimos en un resfrío. Así parece, ¿no? Es la primera fase. Entonces, como ya comprendimos que esta manifestación, este padecimiento, te parece a la bronquitis. Pero además, aquí distinguimos una tos que parece crónica. Fuerte, ¿no? Porque a veces tenemos esa tos ya a tiempo. A veces nos acaba de dar en su fase aguda y continuamos nosotros sin atendernos hasta que llega el momento en que se cronifica. Más difícil de atender. Más complicado, ¿no? Porque vas a tener que utilizar más recursos, más tiempo y más descanso. Entonces, lo mejor es, desde la fase temprana, iniciar un tratamiento para que, pues, ya no continúe la persona a esa etapa que llamamos crónica, que es cuando ya hay dificultad. Bien, síntomas autogripales, entonces, puede haber fiebre. Una fiebre que a veces no es muy intensa. Lo que sí es intenso es esa tosecita, ¿no? Que parece un alarido. Así, un grito. Este actor. Accesos. Quiere decir que tosemos, pero día y noche, imagínese nada más. Pobre persona, cómo queda de agotada, de debilitada. Y si es un menor, pues, qué preocupación, ¿no? Aquí es muy importante que la persona comprenda que esto viene en relación con su sistema inmune. El sistema inmune se encarga de eliminar los gérmenes que nos invaden, que quieren infectarnos, que van entrando, penetrando a nuestro organismo. Bueno, el sistema inmune es el que se encarga de estar al pendiente, de estar brindando la protección y la defensa que se requiere para que ese germen, pues, no prospere, o sea, no nos infecte. Pero, pues, en este caso hubo un descuido, una fragilidad del sistema inmune, un debilitamiento por alguna razón, que pueden ser varias, ¿no? Desde haber tenido otro padecimiento previo a no estar al pendiente de fortalecerlo con la nutrición adecuada y correcta, o bien, pues, la persona sencillamente no le ha causado preocupación que tenga su sistema inmune débil, y, por lo tanto, los gérmenes, pues, pasan como por su casa, ¿no? Nada los va a detener. El sistema inmune, pues, está con distracción. Entonces, es muy importante que en ese tratamiento nosotros agreguemos plantas inmunostimulantes. Claro, lo ideal sería que previamente, o sea, uno antes, cuando ve que ya hay infecciones en el entorno, los vecinos, los amigos del trabajo, etc., inmediatamente fortalecer las vías respiratorias, fortalecer sistema inmune, buscar que el sistema respiratorio, pues, esté en buenas circunstancias, buenas condiciones, y eso implica anticiparse al padecimiento, y eso es muy bueno, ¿no? Mucha gente lo hace. Algunos más, pues, de pronto no. comprendemos esa mecánica preventiva, porque, pues, lamentablemente, gran parte de nuestra cultura es llegar después. Hay que hacer cambios, ¿no?, en nuestros hábitos, para que nuestra mejora en nuestro estilo de vida, pues, sea realmente disfrutable. Bien, entonces, pues, dura semanas, ¿no? Cuatro o seis semanas, pues, puede durar el padecimiento, y, pues, la persona, pues, sí, después de seis semanas está agotadísima, ¿no?, y si es un menor, pues, está enflaquecido, y está realmente muy disminuido. Bien, la convalescencia, esto es muy importante, ¿no?, lo que llamamos secuelas, efectos posteriores, ¿no? Siempre, después de una infección, habrá que considerar secuelas. O sea, ¿qué es lo que quedó? Efectivamente, pues, ya disminuyeron los síntomas, los signos, me siento mejor, pero aparecieron secuelas, quiere decir, consecuencia. Hay que recuperarse. Entonces, tengo que entrar en una fase de convalescencia, hasta que desaparezca, no solamente los efectos primarios del padecimiento, sino que también desaparezcan las secuelas. Van a ir disminuyendo, remitiéndose, decimos, ¿no? Se remiten, o sea, que se van desapareciendo. Pues, no tan rápido como quisiéramos, qué pena, ¿no? Pero sí, van a ir desapareciendo. Y en esa temporada, o en ese tiempo, si nosotros no fortalecemos, hay un retorno. O sea, volvemos a afectarnos. Por eso la gente dice, se me acaba de quitar esta infección viral, gripal, este tipo de afectación de vías respiratorias, y ya estoy en la misma. Nuevamente. Y así se la pasa todo el año. Sí, porque no continuó los cuidados en la fase de convalescencia. Ya se descuidó. Entonces, en la fase de convalescencia, que es cuando tenemos que buscar fortalecimiento y desaparición de secuelas, pues es cuando tenemos que continuar con el tratamiento, ¿verdad? Claro, no con la misma fuerza, pero sí buscando que estamos fragilizados por el efecto de la enfermedad en ciertas vías, en ese caso las respiratorias, no las urinarias. Puede ser importante entonces vitaminarnos, nutrirnos, fortalecernos y cuidarnos más. Entonces, la tos va a remitirse, va a disminuir gradualmente. Y lo que llamamos, pero episodicamente. Episódicamente, o sea, cuando vamos caminando, a lo mejor no tosemos, pero cuando hacemos algún esfuerzo físico, pues sí vamos a notar que estamos jadeando, que nos falta el aire, que nos ahogamos, quiere decir que aún no estamos bien. Hay que seguir fortaleciendo. Porque el padecimiento puede retornar o puede intensificarse nuevamente. Importantísimo que estemos siempre cuidados de nuestra salud, muy interesados en ella y evitar, desde luego, por la postración. Quiere decir que ya tengamos que suspender nuestras actividades porque ya no damos más, estamos demasiado debilitados, exhaustos y bueno, encamarse. Porque finalmente el cuerpo va a exigir va pues a decir ya mejor ya a la cama. No hay fuerza, no hay nada, hay fiebre y ese tiempo puede ser muy prolongado. Si queremos ahorrar tiempo y economía, lo primero que hay que hacer es anticiparse al padecimiento que ya lo vemos que se avecina. Y de esta manera, con la medicina tradicional, con las hierbas, que además son muy nutritivas, son muy tonificantes, pues estamos fortaleciendo, estamos nutriendo específicamente lo que queremos fortalecer y además pues ya no va a cruzar el germen porque pues ya va a haber una barda, un escudo, una protección que es tener un sistema inmune bastante apto. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos utilizando plantas en una estrategia para combatir una situación en la cual no solamente tenemos esa tos convulsiva, esos accesos de tos que no nos dejan descansar. Hay vómito, ¿no? También, por lo mismo, la persona puede arrojar la flema, pero a veces no la puede arrojar y eso le da repugnancia. Entonces, pues la persona ya percibe un olor fétido en su boca, en su nariz. Quiere decir que ya tiene tiempo que la flema no ha sido arrojada y que por lo tanto ya se añejó, ya se descompuso, ya está pestilente. También eso es penoso, pero más que nada es alarmante porque quiere decir que la infección siguió prosperando y hay que detenerla, hay que frenarla y hay que utilizar ya plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a necesitar para ya nada más a completar con las demás para elaborar la fórmula. Entonces, una planta que da muy buenos resultados porque es espectorante, también es pectoral. Llamamos pectoral cuando decimos es buena para las vías respiratorias porque pues la persona generalmente con ese tipo de afecciones pues le duele el pecho, ¿no? Pues es pectoral, está tosiendo, está teniendo escalofríos, está teniendo fiebre, está molesta, le duelen los huesos, pero también le duele el pecho. Entonces, agregamos esta acción terapéutica estupenda que es pectoral. Entonces, una planta que tiene la mayoría de las acciones es el pensamiento. Así se llama la planta pensamiento. Vamos a utilizarla, generalmente se utiliza la flor. bueno, ya triturada no se distingue, ¿no? La planta pues realmente es muy frágil, ¿no? Tiene vistosos colores, hasta tres colores en los pétalos. Por eso también le llaman viola tricolor porque parece una violeta pero curiosamente sus pétalos tienen colores, ¿no? Bueno, es bonita esa planta. es muy utilizada sobre todo para adornar jardines. Pero bueno, en la medicina tradicional esta planta se ha utilizado siguiendo otra manera de cultivo, ¿no? Porque en este caso cuando es para uso medicinal se utiliza que sean orgánicas, que únicamente se puedan regar con agua de lluvia, de pozo o de manantial para que pues la misma planta como va a comunicar salud esté muy saludable por supuesto, ¿no? Esté frondosa, desarrolle bien y bueno, el sustrato también, o sea, la parte donde crece su raíz, estamos hablando de la parte aérea, pero la raíz también es importante que se desarrolle de manera excelente porque ahí está absorbiendo los nutrientes, los activos de las plantas, ¿verdad? Se llaman activos porque son los que van a permitir esa actividad que llamamos acción terapéutica, bueno, la planta necesita humedad, necesita un sustrato con minerales para que pueda elaborar en sus células vegetales las vitaminas y los compuestos de los cuales vamos a requerir que son metabolitos secundarios, entonces ya tenemos la planta con todo y flor, con todo y raíces, una planta que es de uso medicinal, ya en su conjunto, la planta completa nos va a rendir varias acciones terapéuticas, que unas están en la flor, que unas están en el tallo, que unas están en la flor, que unas en la raíz, bueno, perfecto, juntamos todo, por eso es que la planta se utiliza completa y luego vamos a tener qué cualidades, por ejemplo, vamos a tener la cualidad pectoral, importantísima, ya vimos, porque la persona sufre dolor de pecho, vamos a utilizar la planta porque además es sudorífica, luego nos da fiebre, entonces tenemos que abrir poros, sudar un poquito, hay que tener cuidado para no estarse ventilando, quiere decir, no salir al aire y eso permite ventilar el cuerpo, ¿no? que por los poros salga la toxina de esta bacteria, o sea, sea arrojada al exterior, decimos, cuando la persona suda porque le baja la fiebre, ya está sudando la enfermedad y tienen mucha razón, así es, coloquialmente diciéndolo, hablándolo, que así funciona, también tenemos que buscar un depurativo de la sangre porque la tanta toxina en la sangre es la que está provocando la fiebre y tenemos que buscar entonces que la sangre se limpie, ¿no? de tanta toxina, entonces la planta también, el pensamiento, así se llama, es depurativa sanguínea, también vamos a ver que es tónica porque ya ven que absorbe minerales, compuestos, activos, pero también vitaminas, entonces estamos nosotros fragilizados por el padecimiento desde antes de, porque si no hubiéramos resistido más, entonces no es tarde, es oportuno, hay que tomar estas plantas tónicas para fortalecernos, bueno, dicen, con un caldo de pollo, bueno, yo opino que con un caldo de plantas, ¿no? quiere decir hacer la infusión y nutrirnos es muy acertado porque aquí al estar nosotros fragilizados por el padecimiento, estemos sudando con fiebre, pues perdemos electronitos, entonces simplemente hay que reponerlos para que la persona no se deshidrate, no se debilite más y de esta manera con esta planta vamos a tener mucho éxito porque se utiliza para tratar también por los catarros, esta se llama tosferina porque es violenta, ¿no? es este, con accesos pues bastante prolongados que pues nos tienen a veces muy preocupados, ¿no? porque dura algún tiempo, ¿no? ya vimos que hasta meses tardamos en recuperarnos, vamos también a utilizar la planta para un resfriado con fiebre, igual incluso cuando hay anginas se utilizan gargarismos que significa pues hervir la planta y pues hacer gargarismos, ¿no? que es hacer con la boca cerrada y luego arrojar el enjuague bucal que utilizamos con la planta y después tomarla, de eso hace que se desinfecten, que se desinflamen las anginas que son parte de nuestro sistema inmune pero ya ya sucumbían entonces hay que aprovechar. Bueno, vamos a escuchar también a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes muy oportunos adelante y bienvenido platícanos. Muchas gracias maestro efectivamente el pensamiento es una planta que se empezó a utilizar en forma medicinal en el siglo XVI un recurso muy interesante para atender diversas afecciones del organismo hay que identificar que esta planta particularmente tiene una amplia concentración de musílagos son componentes que le otorgan un efecto antiinflamatorio muy importante que nos permite atender diversos procesos o estados inflamatorios sistémicos de igual manera es una planta que se utiliza con mucha frecuencia para atender aquellas lesiones aquellas heridas que llegan a manifestarse al interior del organismo o incluso aquellas que se producen de manera externa la planta en sí bueno pues es rica también en ácido salicílico tiene también componentes orgánicos como son los salicidratos que bueno junto con otros componentes que son denominados flavonoides constituyen un efecto antirreumático muy importante por lo cual bueno pues aquellas personas que padecen una enfermedad asociada al reumatismo bueno pues van a encontrar en el pensamiento un aliado muy importante un recurso muy importante para poder resolver los estados inflamatorios los procesos de dolor que se asocian particularmente a esta enfermedad de igual manera el pensamiento puede ser utilizado con mucha efectividad para atender las enfermedades que se presentan en las articulaciones particularmente bueno cuando hay una alteración en el tejido articular que provoca mucha inflamación que llega a provocar excesivo dolor y que por supuesto también genera mucha rigidez en la articulación lo cual bueno pues va a impedir su movimiento adecuado en este caso bueno pues el pensamiento también es una excelente opción para atender afecciones que se relacionan directamente con este tipo de alteraciones en el tejido articular como es el caso de la artritis como es el caso de la artrosis vamos a encontrar en esta planta un excelente recurso para este tipo de afección de igual manera como le mencionaba el maestro Mondragón es uno de los mejores depurativos que encontramos dentro de la medicina tradicional tiene la capacidad de depurar tiene la capacidad de purificar la sangre y como consecuencia de ello mejorar el transporte de nutrientes mejorar el proceso de oxigenación que día a día se lleva a cabo en nuestro organismo de igual manera bueno pues tiene la capacidad también de actuar por su efecto depurador como un excelente aliado en el combate a las infecciones de las vías urinarias hay que mencionar que la planta también es reconocida por su poder demulcente esto bueno particularmente se debe a la cantidad tan importante que contiene de musílagos y bueno con ello podemos emplear esta planta para mitigar aquellas molestias que se presentan en la piel aquellas molestias que llegan a presentarse en las mucosas que pasan por un estado inflamatorio que pasan por un estado de irritación en este caso bueno por ejemplo en aquellas personas que cursan un cuadro de faringitis pues requieren un elemento natural como es el pensamiento para corregir estas molestias para corregir las alteraciones que se presentan en los tejidos mucosos de las vías respiratorias de igual manera por ejemplo aquellas personas que padecen de gastroenteritis pues también encontrarán en el pensamiento un excelente recurso porque a través de sus musílagos bueno pues se logra minimizar todas aquellas molestias que se llegan a manifestar en los tejidos mucosos del aparato digestivo por supuesto aquellas personas que padecen gastritis bueno pues gracias a las propiedades de emulciantes de la planta a sus efectos astringentes y a sus principios antiinflamatorios bueno pues se logra desinflamar con mucha efectividad la mucosa gástrica se logra reconstituir con mucha efectividad ese tejido y por supuesto bueno en el caso de que se presenten o se estén manifestando lesiones que tengan una relación inmediata con úlcera gástrica con úlcera duodenal es decir lesiones ya directamente en el tejido mucoso del estómago en el tejido mucoso del intestino que llegan a exponerlos y que bueno en muchas ocasiones cuando se agravan llegan a manifestar sangrado en este caso el pensamiento es una planta ideal para corregir este tipo de afecciones ¿por qué? porque tiene la capacidad de actuar como un antiséptico tiene componentes que actúan como antibacterianos entonces van corrigiendo la presencia de ese agente bacteriano de ese agente infeccioso que es el que produce estas lesiones en el aparato digestivo y de igual manera bueno pues al inhibir la inflamación va a mejorar y va a proveer mucho los efectos de cicatrización en esas heridas de igual manera gracias a sus musílagos puede ser aprovechada para combatir el estreñimiento el pensamiento bueno pues efectivamente tiene propiedades de un laxante suave es un laxante ligero que va a ayudar a corregir este tipo de trastorno digestivo sin llegar a provocar diarreas por otra parte bueno pues hay que reconocer que gracias a sus efectos vulnerarios y cicatrizantes la planta bueno pues es ampliamente reconocida como un remedio para atender aquellas afecciones que llegan a presentarse en la piel puede aplicarse sobre heridas puede aplicarse sobre llagas puede aplicarse sobre abscesos y bueno pues con ello se logra en primer lugar suavizar la piel se logra reconstituir los tejidos estructurales los tejidos celulares de la piel y por supuesto evitar la infección en esas heridas y favorecer sus procesos de cicatrización de igual manera aquellas personas que cursan por un proceso de psoriasis bueno pues pueden emplear esta planta con mucha efectividad ¿por qué? porque contiene muchos flavonoides contiene muchos alicilatos que tienen propiedades para atender esta afección recuerden que es una afección que es crónica y que evoluciona en forma de brotes que se caracteriza por la aparición de manchas rojas con escamas de color blanquecino y que bueno llegan a localizarse en el cuero cabelludo en los codos en las rodillas y que provocan mucho quemor que provocan mucho picor en la piel en el cuero cabelludo en este caso bueno pues el pensamiento es un excelente recurso para atender este tratamiento o esta afección de la piel maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos no se lo olvide para mejor servicio de nosotros hacia usted necesitamos que nos proporcione un correo electrónico para que la fórmula le llegue con oportunidad le llegue bien le llegue rápido así es más fácil bueno nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra fórmula para que usted disponga de ella y en la página o bien la pueda reenviar a un amigo o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea que ahí está directamente para que usted haga en pasos sencillos la compra de su fórmula y le llega a su domicilio la ventaja no que no hay que esperar más no hay que salir y llega a casa bien la página para que usted la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bueno también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico de la ciudad de méxico ubicada en calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco tienda autorizada en avenida coctemos número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de diás covarrubias estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada tezcoco estado de méxico ubicada en nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso ponía centro entre fay pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a coppel anotamos el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en circunvalación en la merced avenida anillo de circunvalación número 420 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general la naya y zavala y a una cuadra y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono para más informes 55 54 91 16 81 nuevamente 55 54 91 16 81 en la merced en curhuacán también en ciudad de méxico tienda autorizada en la avenida tláhuac 3632 3632 interior a 103 voy a mencionar de nuevo avenida tláhuac 3632 interior a 103 por lo de curhuacán justo saliendo del metro estación curhuacán delegación ixtapalapa anotamos anotamos el teléfono para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en huipulco también ciudad de méxico tienda autorizada en calzada de tlalpa número 445 150 local de colonia san dorenzo huipulco en frente de un vips a cuadro y media de la estación del tren ligero estación huipulco teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 la atención es de lunes a sábado centro cultural telmex tienda autorizada también queda cerca del metro cuauhtémoc la dirección avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia roma planta baja el teléfono lo anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 recuerde cerca del metro cuauhtémoc bueno hagamos la fórmula ya dimos las direcciones de nuestros patrocinadores vamos a elaborar nuestra fórmula bueno hay que ver para qué la vamos a utilizar también para que tenga una afinidad muy específica ¿no? atender nuestra salud sobre todo nuestra salud respiratoria ¿no? cuando hay tosferina pues se presenta por contagio es una infección bacterial entonces pues vamos a describir para qué va a funcionar nuestra fórmula que vamos a elaborar a continuación pues es para tosferina tos convulsiva o pertusis que provoca necrosis del epiterio respiratorio eso es más intenso en nuestra tráquea el moco es denso es pegajoso es glutinoso y cuesta trabajo desprenderlo habrá que utilizar nuestra fórmula para espectorar o sea para decimos desgarrar o sea desprender entonces pues la persona su tos se seca con accesos muy sofocante dificultad respiratoria y se acompaña de un estridor laringio fuerte ¿no? como si fuera un quejido o una larifa bueno entonces vamos a utilizar ya nuestras plantas elaboramos la fórmula la fórmula efectiva buenísima anotamos lleva azafrán tepame hoja de frambuesa mirra segunda muicle palo de margarita nuevamente anotamos azafrán tepame hoja de frambuesa mirra segunda muicle palo de margarita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua como 10 minutos de hervor se toma como agua de uso continuamos ahora con los suplementos para dar apoyo a la fórmula principal que es la fórmula herbal lleva pensamiento te viene en cápsula es una planta también ajo con alanina orégano de monte prímula 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 menciono de nuevo cápsulas de pensamiento ajo con alanina orégano de monte prímula mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de bueno eso es en el té estas son las cápsulas una de cada una antes de cada alimento sencillo ahora el suplemento adicional el suplemento del día para pues conyugar con la fórmula pero también para anticiparnos al padecimiento fortaleciendo vías respiratorias y sistema inmune y desde luego que el cuerpo aguante más combatiendo infecciones que son incipientes o que apenas están iniciando pero ya de una vez atacando entonces es elixir de equinacia ese es efectivo elixir de equinacia su clave es 1821 se toma un vasito dosificador diariamente en la mañana a levantarse y antes de acostarse dos tomas diarias pasito dosificador a levantarse y antes de acostarse diariamente y así fortalecemos también cuando ya tuvimos el padecimiento y vamos sobre secuelas atendiéndolas aligerándolas resolviéndolas utilizamos elixir de equinacia vamos al corte regresamos bien bien continuamos damos asesoría a las personas que nos están llamando así que iniciamos buenos días con quien hablo si buenos días con quien tengo el gusto buenos días con carmen gómez de pulvera ya había hablado hace ratito bueno te atiendo con gusto adelante hablo aquí de tijuana usted es el doctor mandragón si te atiendo con gusto estás al aire adelante que tienes mire este pues yo llamaba bueno tengo 67 años 57 kilos 57 kilos 54 1 52 bueno que lo que te sucede que tienes mi problema mire tengo muchos muchos gases muchas agruras si más cuando como pues alguna galleta o algo siento que hasta en la garganta se me atora me lleno muy pronto al comer siento la comida como atorada aquí en la boca del estómago en el pecho a veces hasta en la garganta a veces me falta un poquito la respiración cuando subo escaleras o hago ejercicio diario camino una hora pero si aún así si como que me sofoco a veces se sofoca la persona tengo este también continencia urinaria un poco no mucho y a veces pues con los mismos gases ya no sé si es orina si es también con ese problemita un poco de insomnio también despierto a las 4 5 ya no me puedo dormir si varices también tengo de las 2 de la arañita de la gruesa siento ardor en los pies las piernas a veces siento como que me quieren reventar en la parte de atrás las tengo muy alteradas de las rodillas atrás si también también cadera de vez en cuando me dan como piquetes en los huesos un poco en las rodillas también a veces ya me hinco y como que siento calambre en la derecha más las uñas de mis manos un poco rayaditas empiezan en los pies también tengo mucha resequedad en los dedos a veces me corto la piel porque está seca seca y el dedo del pie derecho el del medio me duele cuando topa en algo cuando me pego un poquito en el zapato o algo me duele la uña se está haciendo un poquito cafitosa también tengo catarata vista borrosa un poco empiezo también tengo problemas de garganta seguido siento como un ardor en la noche cuando me acuesto y puestoso y pues a veces estoy un poco afónica yo hace mucho me dio esofagitis creo yo cantaba un coro así soprano y desde ahí para acá ya mi voz como que ya no ya no puedo bien ya no me sale muy bien mi voz y seguido tengo problemas de garganta ardor en la noche como chile y este también este ansiedad soy muy imperativa siempre he sido muy imperativa trato de comer despacio y yo creo por eso mismo tengo esos problemas verdad estoy muy ansiosa quiero todo así muy muy que sea rápido si obsesiva pues creo que no recuerdo más ahorita no te preocupes para no hacerle perder ya te comprendí ya te comprendí bastante bien ya sé quedarte sin problemas mi mayor problema es el estómago tomé una el estómago así para esofagitis y me ayudó mucho pero pues si quería algo personalizado verdad si yo siempre tengo dos cuadernos llenos de recetas que amables la fórmula que tú necesitas bueno anotamos lo siguiente entonces sería palo de margarita decora amaranto salguero vamos a utilizar también salguero y ese es del brasil apánico esa es la fórmula lleva lo siguiente entonces voy a mencionar de nuevo calamondín decora amaranto salguero y ese es de brasil apánico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes bueno ahora vamos con nuestros suplementos o sea nuestras cápsulas para reforzar bien el tratamiento amarrarlo bien como se dice utilizamos sábila y olivo cápsulas ya vamos a utilizar chicalote chlorela y utilizamos también agar agar ya tenemos las cápsulas sábila y olivo chicalote chlorela agar agar esta es una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mondragón habla con la señora Gemma Romero mi fórmula es para mi sobrino Iván de 15 años si dame sus datos su peso eso es de 65 kilos si y mide unos 65 doctor que edad tiene este tiene 15 años 15 años bueno que le sucede sus síntomas son que le sale mucha sangre de la nariz pero demasiada demasiada doctor o sea es muy abundante este la sangre y después que le sale sangre se marea y le da mucho dolor de cabeza por el mismo efecto no si le sale 6 días seguidos de sangre este muy abundante doctor mucho entonces bueno no te preocupes te va una fórmula estupenda para eso si como no entonces vamos anotándola si como no es bolsa del pastor guaje sirial lúpulo espirulina palomina grindelia bolsa del pastor guaje sirial lúpulo espirulina palomina grindelia mezclamos las plantas juntas por parciales ya mezcladas una cucharada para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla pues ahorita como agua de uso ahora cápsulas es clorofila levadura de cerveza jurema también necesitamos otra más hongolinsi repito nuevamente clorofila natural levadura de cerveza jurema hongolinsi una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento y solucionado me gusta atenderte bueno pues es bueno saber acerca del pensamiento es una planta pues bella realmente muy bella vistosos colores pero más bella por sus propiedades bueno yo opino sus propiedades medicinales son estupendas es una planta que así le llaman pensamiento y ustedes se preguntaron por qué tiene ese nombre de pensamiento bueno es que algunas personas la utilizan exactamente cuando no coordinan el pensamiento fíjense que curiosidad tan importante fortalecen bien el cerebro para eso podemos utilizarla también para cuando uno no coordina bien el pensamiento hay que tomar la planta pensamiento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación y me despido con una frase de voltaire dijo así los ejemplos corrigen mejor que las reprimendas hasta luego que estén muy bien